¿Vamos ahora a ir a las calles de Córdoba? Bueno, vamos con nuestro compañero Sergio Antoniassi. Bien, muchas gracias. Y aquí estamos ubicados en barrio Ciudad de Mis Sueños, al sur de la capital de Córdoba, saliendo por Ruta 9 Sur. Y estamos en el IPED 416. Este Instituto Provincial de Enseñanza Técnica tiene una característica en estos días. Están participando de un proyecto muy interesante relacionado con la Universidad Nacional de Córdoba, con el barrio Ciudad de Mis Sueños y también con la noche de los museos. Estamos con la profesora Morales. Bueno, profe, cuéntenos de qué se trata este proyecto, cómo comenzó. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Mire, este proyecto comenzó en el año 2023 y fue por la Universidad Nacional de Córdoba que nos convocó a trabajar en este proyecto que presentó el doctor Ponce para nominar a las calles del barrio con científicos que son de la medicina y quería hacer esa vinculación para que nuestros alumnos sean los difusores de la vida y de la obra y del aporte científico que hicieron estos personajes para que toda la comunidad. El proyecto se llama Un viaje desde la Facultad de Medicina al barrio Ciudad de Mis Sueños a través del IPET. Qué interesante. Bueno, acá está el barrio, Ciudad de Mis Sueños y habitantes de Ciudad de Mis Sueños con nosotros que son niñas y niños de esta escuela. Bueno, ¿tu nombre? Miqueas. Contame del proyecto. Este proyecto lo presentó el doctor Andrés que se los presentó a los directivos y luego a nosotros. Para comenzar como a incluirnos a nosotros también y a las personas del barrio hicimos un taller con actividades didácticas que era como nos tenían un plano del barrio y era señalar las partes más peligrosas como el poli o distintas partes las más seguras, las de ayudas comunitarias el comedor y... Y otras partes más. Bueno, qué interesante. ¿Tu nombre es? Es Yali. Yali, bueno, contame ¿cómo fue esta experiencia para vos? Esta experiencia fue hermosa porque pudimos ver y experimentar lo que es participar para conocer el barrio y ponerle nombre para que este barrio pueda tener una ubicación más, mejor. ¿Y te acordás del científico que le tocó a tu calle? No, yo no vivo acá. Ah, bien, bien. ¿Venís a la escuela? Claro. ¿Y recorriste el barrio como caminando con la escuela, con tus amigas, amigos? Sí, con la escuela y con mis amigas. Qué lindo. Bueno, ¿tu nombre es? Cielo. Cielo. Bueno, contame de esta experiencia. La experiencia fue muy bonita porque ahora tenemos muchas ubicaciones y tenemos nuevas historias y ya nos podemos tener como una ubicación mucho mejor. Ahora ya nos podemos diferenciar. Y antes las calles, antes de tener este nombre, ¿qué nombre tenían? ¿Un número, por ejemplo? ¿Una letra? No, la teníamos como venida. Ah, claro. ¿No tenían nombre de científicos? No. ¿En tu caso, tu nombre? Amira. Amira, contame de la experiencia. Bueno, esta experiencia fue hermosa. A mí me encantó porque le pusimos nombre a las calles y, bueno, y lo importante es que nos trajo en el barrio sería ponerle que antes no podíamos pedir un delivery o algo de esas cosas que no sabía dónde llegar a su casa porque teníamos manzana y lote nomás. Bueno, y ahora se van a ubicar bien porque tienen los nombres de los doctores. Estos son... Interesantísimo. Muy buena propuesta de este colegio que se suma a la noche de los museos. Si querés saber más información, en Crónica Mediodía va a verlo a partir de las 13 horas. Gracias.